Por un destrozo de milpa, vencieron los animales Los Avedra y los Reina, ya se volvieron rivales Por no hacer caso a sus padres, se hicieron las cosas más grandes Un 23 de diciembre, dejó recuerdos muy grandes La terrible balacera, que es difícil explicarles En Guadalupe la joya, ha vuelto a correr la sangre En la cantina de Olvera, donde los hechos pasaron Fueron a traer cerveza, pero ya no regresaron Don Víctor y sus sobrinos, porque aún no les mataron Con un balazo en la frente, el cráneo le destrozaba En los brazos de su hermano, Everardo agonizaba Guadalupe y Víctor Flores, sus pistolas disparaban Después de la balacera, tres muertos quedan tirados Uno era el de Berardo, y dos de aquellos contrarios Y otro herido corría, también le habían disparado Los que perdieron la vida, que Dios los tenga en la gloria Los que estuvieron presentes, que lleven en su memoria Esta tragedia ha pasado, en Guadalupe la joya Los que perdieron la vida, que Dios los tenga en la gloria Y otro herido corría, también le habían disparado Sonre, 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 sonre Los que perdieron la gloria Gracias.